Previas Hola mis amigos, estamos aquí cumpliendo el reto Mi nombre es Melanie Yo soy Jazz Y nosotros somos las hermanas Y seguimos triunfando Si o no Luis, orelada y señora Quiero ser corazón, mi favor Son ustedes Las auténticas y originales Tiembase, tiembase Las Mis, mis, mis señoritas Mis, mis, mis señoritas En tu corazón Cuando salí de mi casa La gente decía Tu novio te pone los cuernos Yo no lo creía Cuando salía a trabajar La gente decía Tu novio te pone los cuernos Yo no lo creía Se llevó mis joyas Se llevó mi caldo Y tú me has dejado Oh, pelada Me he dejado Se llevó mis cosas Se llevó mi copa Y tú me has dejado ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ropa el zapato Ropa el zapato Ahí lo cantamos ¿Qué dices? Ahí me conecté en la cama Ahí me conecté en la cama Ahí me conecté en la cama ¡Ay, caramba! De mi conejito la pa' mundido ¡Ay, caramba! De mi conejito la pa' mundido ¡Ay, caramba! ¡Eso! ¡Vamos, bailando! ¡Aquí! Y un saludo muy especial Para Luz, Katy Las solteras del año Para nuestro club de fans Para las angelitas Para Ana, para María A ver, para vos